Música Guía, esto se calle Acaya, tu real me guiña Míster Luis Guía, lo tira de cera representándonos A pesar de todo Nunca nos hemos rendido Y gracias a Dios estamos donde estamos Pasando malas situaciones Y demostrando lo nuestro en nuestras canciones Mucha traición y mucho desencanto Pero siempre con la frente en arte y con Dios Andamos en la calle En busca de lana Rompiendo kilos Y fumando marihuana Conociendo cuate Y haciendo conexiones Contando dinero y haciendo muchas canciones Reza por mí para que nada me pase Descubrimos los amigos falsos Con disfraces de lo bueno Uno nace de lo malo Uno muere pocho Cuida a tus hijos Porque de ti ellos defienden Me levanto Como un santo que me dice que me quiere y me bendice Nunca dice lo que hice Ni me maldice Y me cuida de la muerte Y odia al envidioso que me dé su mala suerte Mucha violencia Atraco Por donde vivo Por donde vivo A veces yo pienso y no sé Como psico vivo Y si le pongo mente Me convierto un desmente Y si me llevo del gusto Me convierto un delincuente Siento que me envidian Es porque algo tenemos Que a ustedes les faltan Siento que me envidian Si te doy la mano No soy tu hermano Papá Siento que me envidian Representando lo que somos Sin miedo a nadie No Que se reporte el primero Sin intentar llegarme yo lo espero Pero si me entero Sé que no me van a aguantar Porque Porque de bala y agua cero Quieren matarme Y no me pueden llegar Ando en la calle Sin parar y a nada Vivimos en un barrio Donde mata sin piedad Donde crece la droga Y la sangre por maldad Voy en busca de un sueño Pasando pena y traición Pero no se me va la emoción Voy en busca de un sueño Pasando pena y traición Pero no se me va la emoción Voy en busca de un sueño Pasando pena y traición Pero no se me va la emoción Voy en busca de un sueño Pasando pena y traición Pero no se me va la emoción Canto con mi alma Que la vida te desalma No me metes cabra Y saca tu resta alma, cógelo con calma De Santiago hasta La Palma Si eres un caballero, conviértete en una dama Eso no es por fama, camino bueno te sana Si lo coges a la mala, te quemas con la llama Un rapero sin gandana, una casa sin ventana No siquiera otro día, mucho menos un mañana Siento que me vean Siento que me vean Siento que me envidia Siento que me vean Somos de la calle Si te metes te mueres Con nosotros ni inventes Pa' que el diablo no te lleve y calle Yo me busco los míos Si frontean con nosotros Pues las llevan perdido Somos de la calle Si te metes te mueres Con nosotros ni inventes Pa' que el diablo no te lleve y calle Yo me busco los míos Si frontean con nosotros Pues las llevan perdido Elvis, modelaje record Los tigres de la tercera Yeah, metiendo manos donde quieran Niñito, ya ni voy El chori con la perrona Que es lo que da Melú